Hola a todos y bienvenidos al canal YouTube Atlante Nachel 3. En este vídeo, segunda parte de los cátaros, profundizaremos un poco más en el tema. El Papa Inocencio III pertenecía al seno de la familia Conti de la Ormandía. El conde Giovanni Lotario de Segni nació en Nagnani el año 1160. Este era el Papa Inocencio III. Fue nombrado cardenal por su tío Clemente III cuando tenía 29 años. Asimismo, cursó estudios de teología en la Universidad de París y Derecho Canónico en la antigua Universidad de Bolonia. Inocencio III fue quizás el Papa más representativo y prestigioso de toda la Edad Media. Asimismo, fue seguramente el primer Papa en atribuirse el título de Vicario de Cristo. Este Papa tenía buenas dotes diplomáticas. Anexionó a Roma, Rávena, los Marcos, Ancona y Espoleto. Además, convocó el IV Concilio de Letrán en el año de 1215 para así remodelar la Iglesia. Y al mismo tiempo sentó las reglas jurídicas de la Inquisición como arma religiosa y política para la erradicación de las herejías. Sobre todo en aquella época la de los cátaros. Inocencio III tenía una visión muy pesimista y negativa sobre la condición humana. No cabe duda alguna de que el desencadenante de la cruzada contra los cátaros fue propiciada por el asesinato del legado papal Pérez de Castelnau que Inocencio III lo atribuyó al conde Ramón VI de Tolosa. Dado el fracaso del intento pacífico de redimir a los cátaros, el Papa Inocencio III quiso poner remedio por la vía de las armas y pidió ayuda para ello al rey de Francia, Felipe II. El rey francés no se quiso implicar directamente en la cruzada contra los cátaros debido a los problemas internos y a la guerra con Inglaterra que mantenía. Pero no obstante dio su consentimiento y para ello nombró a Arnau Amalric como jefe de la cruzada que posteriormente nombraría a Simón de Montfort como jefe de la cruzada contra los cátaros. El Papa Inocencio III asistió a las primeras victorias de los cruzados contra los cátaros con mucha satisfacción. Pero no obstante su prematura muerte no le dejó ver el fin de la herejía cátara, puesto que a los 56 años le sobrevino la muerte, un 16 de agosto del año de 1216 en Perugia. No cabe duda que para los jerarcas de la iglesia católica de aquella época los cátaros eran herejes, pero la iglesia católica para los cátaros, ¿qué eran? ¿Es lícito acabar con una sociedad porque crea de manera diferente? Yo creo que no y la iglesia cometió un terrible error. Con esto ponemos punto y final al tema de los cátaros y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, un saludo. Venga, un saludo.